Primer Pleno Ordinario de la nueva Corporación Municipal para dar cuenta principalmente de temas organizativos. Se conforman las comisiones plenarias y también los consejos de la Gerencia de Urbanismo y el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, así como la Junta Rectora del Patronato de Deportes, cada uno de ellos integrado por nueve concejales. También se ha dado cuenta de las 11.000 resoluciones emitidas por el órgano de gestión tributaria entre enero y mayo de este año, con el compromiso de intentar agilizar la labor de este ente. Hay retraso en la resolución de los recursos de los ciudadanos y en devolverle el dinero a los contribuyentes, ya que en su mayor parte son decretos estimatorios. Y, en tercer lugar, es que sigue habiendo retraso a la hora de pedir cita en el órgano de gestión tributaria. Esta misma mañana me he metido a pedir cita y más de un mes en que pueda ser atendido presencialmente por el órgano de gestión tributaria. Sí que comenta el retraso en la resolución y el retraso en la cita. Por parte del equipo de gobierno se están revisando todos esos grados de respuesta para tratar en el mínimo tiempo posible mejorar el grado de respuesta del ayuntamiento. Además, ha salido adelante la solicitud de una operación de crédito de 9 millones de euros para la construcción de 64 viviendas de protección oficial en una parcela ubicada a la espalda de Carrefour. Principalmente para el Partido Socialista el acceso a la vivienda en Almería es difícil porque no hay una política eficaz en materia de vivienda por parte del Partido Popular. Y por eso desde el PSOE de Almería llevamos muchos años exigiendo que la política del PP en materia de vivienda se centre en recuperar ese concepto de vivienda social. Máxime teniendo una herramienta tan potente como es una empresa municipal, como Almería 21, que lo hemos dicho muchísimas veces pero no nos vamos a cansar de decirlo, actúa a veces más como un promotor privado que como una empresa municipal. Más de mil viviendas tiene ahora mismo en su haber la empresa municipal. 64 que estamos construyendo en Costa Cabana, en régimen de alquiler, magníficamente gestionadas además de una ayuda gestionada con la Junta de Andalucía. Las que tenemos que promover en estas que pedimos el préstamo esta mañana. 33 en 20, 31 en alquiler. Tenemos las que estamos construyendo en Avenida Vilce. Hacemos promoción de vivienda en alquiler. Damos subvenciones en el casco histórico. 250 euros a fondo perdido. Dígame usted qué más podemos hacer. En el apartado de ruegos y preguntas también se ha planteado la problemática de los cortes de luz que sufren vecinos de La Chanca a causa de los enganches ilegales. El Ayuntamiento, aunque no tiene la solución, se compromete a apoyarles en sus reclamaciones.